Una mujer santandereana que ha dedicado su vida a los niños, a la escritura y por encima de todo la promoción de la lectura y la educación y que hace un tiempo nos permitió conversar en torno a afirmaciones tan poderosas como que todos los niños tienen el derecho a la lectura para poder operar con símbolos, para encontrarse con los que están lejos y cerca y aún con los que ya se fueron y para pensar, organizar y planear, para saber lo que sienten, para aprender en igualdad de condiciones durante el resto de la vida. Adelante. Estudió ciencias de la educación con especialización en literatura en la Universidad Javeriana. Realizó estudios de posgrado en lengua y literatura española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. Es reconocida como una de las personas que más ha trabajado por la promoción de la lectura en niños, niñas y jóvenes en Colombia. Hola, buenas. Bueno, vamos a hablar de primera infancia. Yo trabajo en un lugar pequeño a donde van los niños y las niñas a inventar las primeras historias de la vida. Como muchos no saben caminar y otros llegan aún tambaleándose, suelen llegar de la mano de un adulto o refugiados en el calor de un pecho que huele aún a madriguera. Yo me dejo examinar con esa forma que tienen los chiquitos de gravitar alrededor y trato de fingir un poco de indiferencia. Me gusta ser como los gatos que no se acercan tan rápido a sus recién llegados humanos. Y voy trenzando, mientras tanto, conversaciones del fondo de la vida, porque ustedes saben, los que han criado, que uno se las arregla para hablar del fondo de la vida mientras está ocupado de los asuntos de los niños. Si se caen, si se rompen, si duermen, si comen, si respiran. Y así, en esa charla, poco a poco, me he logrado ir adentrando en ese tiempo de la vida, en ese tiempo que parece tan corto, seis años, que son seis años para nosotros y que es definitivo, que es crucial en la vida de los niños y las niñas. seis años de la vida, primera infancia, esa franja de la población, dicen algunos, ese rango estadístico de los cero a los seis años, ese tiempo que es también la cuna de las emociones, la cuna del lenguaje, los cimientos de la casa imaginaria, muchas de las cosas más recónditas de lo que pensamos y sentimos están enmarañadas en ese tiempo del que nos acordamos tan poco. ¿Recuerdas? Denle vuelta a su corazón los miedos, los tú puedes, los no puedes, las cosas que nos dijeron, las cosas que nos quedaron grabadas para siempre, un duelo que vuelve, un llanto, un olor que nos lleva de regreso a esa patria, a esa patria de todos los humanos, esos años que no se pueden saltar nunca, todos venimos de ahí. No sé por qué se nos olvida tanto, no sé por qué los niños y las niñas, esos chiquitines que van por ahí, cada uno a su tiempo, cada uno a su velocidad y a su ritmo, se nos olvidan tanto, no los vemos, todo el mundo habla de ellos y a la hora de la verdad se nos olvidan. Primera infancia, el reino de la posibilidad, las neurociencias nos han contado lo que supimos siempre, que los bebés son ese reino, están enmarañados, entre tejidos de posibilidades, las neurociencias nos han dicho que el cableado cerebral, que las conexiones neuronales son impresionantes en la primera infancia, nacemos con una cantidad de neuronas que vamos a perder, no podríamos conectar todo eso por mucho tiempo que viviéramos y en ese primer año de vida, particularmente, y en esos seis primeros años, las conexiones, los bombillitos que se encienden, el cableado cerebral determina mucho, gran parte de lo que vamos a hacer durante el resto de la vida, las posibilidades de aprender, las posibilidades de simbolizar, de las que quiero hablar específicamente hoy, esa capacidad de atribuir sentido que es la que nos hace distintos a los demás mamíferos. Todo eso está puesto ahí, los economistas han empezado en este nuevo siglo a descubrir ese potencial, ese potencial del que no se hablaba, que está en el cerebro, así como las exploraciones han ido a Marte, también se han ocupado de los cerebros y particularmente del cerebro de los niños y hoy sabemos que lo que hacen por nosotros, pero también lo que no hacen por nosotros, nos marca durante el resto de la vida. Se puede aprender de tantas formas, se pueden buscar caminos tan distintos, aquí tenemos a Constanza con esa maravilla, ¿quién hay detrás de eso? ¿Cómo es que nuestro cerebro se construye? ¿Cómo nos cambian el cerebro? ¿Cómo tanta gente que hay aquí, tantos que estamos, construimos los cerebros de los niños y las niñas? Decía que los economistas de pronto descubrieron eso. Hace unos años yo vi a James Heckman el premio Nobel de Economía en un atril como ese parado explicándole al presidente qué pasaba con el cerebro cuando una madre o un padre le contaban un cuento a un niño y me fascinó ver a todos esos tomadores de decisiones, esos grandes tomadores de decisiones sentados asintiendo y sabiendo que ahí en esos programas de primera infancia hay un reino de posibilidades primera infancia un reino de posibilidades y una brecha que puede instalarse para siempre una de las cosas que a mí más me ha sorprendido me gusta lo de los economistas porque a los economistas sí les ponen atención a las maestras nunca pero cuando un economista dice que eso no es un gasto sino que es una inversión y que ahorra muchos costos futuros de deserción escolar de drogadicción de sistemas penales para adolescentes y cuando ponen en la balanza las cifras de la inversión en primera infancia y las cifras remediales de los jóvenes desvinculados del conflicto a los que nadie les ha puesto atención cuando todo eso sucede lo dicen los economistas con números en mano y digo retomo una de las revelaciones que a mí más me han impresionado de los estudios de la econometría que dicen que la brecha que se instala en la primera infancia no tiende a crecer es la misma es la de toda la vida o sea que en los primeros seis años de la vida nos jugamos tantas cosas también los economistas dicen que todos nacemos con capacidades similares o distintas también y la primera infancia nos discrimina para siempre es aterrador que estas cosas pasen y en asuntos de lenguaje que es el tema en el que pues he tenido la fortuna de trabajar durante muchos muchos muchísimos años con muchas generaciones también ocurren los elementos esenciales de nuestro digamos cableado de lenguajes lenguajes en plural intencional esos pequeños niñitos que antes cuando yo empecé a trabajar no cabían en las bibliotecas la primera vez que hablamos de una bebeteka a los señores que estaban diseñando las bibliotecas de Bogotá se les paró el pelo dijeron bebés en las bibliotecas van a romper todo van a dañar todo se van a pegar con todo van a destruir los libros los van a morder si los van a morder que significa nacer crecer en mundos de palabras quiero irme un poco más atrás lo primero que oye un bebé cuando llega a este mundo es una voz no es una vía una vez es una vía una voz es una voz de la que ya tuvo noticias es una voz que entró filtrada entre esa cacofonía de huesos y de vísceras y de tripas entre ese movimiento que debe ser un útero materno me lo imagino igual a una piscina y a ese recinto acoso en el último trimestre de gestación ya hubo una voz una voz que él escuchó con mucho cuidado y unas voces que rodearon a ese cuerpo a esa madriguera donde estuvo cuántas voces hay enmarañadas en nosotros para el momento en el que podamos decir la primera palabra cuántas horas de escucha el bebé desde antes de nacer ya tiene inscritas esas voces y esos sonidos esas cadencias de las voces y cuando viene al mundo tirado al mundo como un náufrago no hay una especie más tirada al mundo y más indefensa que la especie humana cuando llega ese bebé tirado al mundo desorganizado con una barriga que gobierna su llanto como todos los mamíferos y ese bebé da uno de los primeros alaridos podría ser un maullido igual al de cualquier mamífero pero la madre y por favor pónganle a la madre el género y el número todos los géneros y todos los números la madre que es un ser de palabras que siempre se va se tiene que ir y siempre o ojalá vuelva la madre ese ser de palabras lee el llanto del mamífero y lo descifra y dice ah tienes hambre te voy a dar de comer y lo alberga y le da comida y ese bebé se relaja ese diálogo tónico estamos hablando de lenguajes de los primeros lenguajes de la vida y ese bebé es leído por otro por otra que se tiene que ir siempre se va siempre nos vamos las canciones de cuna dicen eso el mamífero vuelve a gritar un maullido igual al de los gatos pero la madre que es un ser de palabras que se ha ido vuelve y lee el llanto y dice ya no es hambre ahora tienes frío y lo abriga y el mamífero grita y vuelve y vuelve y la madre viene y lee y dice no tienes hambre no tienes frío te voy a cantar una canción de cuna las canciones de cuna siempre representan ese mismo drama tan aterrador que viene el coco que venga ya que si no viene al bebé no le importa no se aterra porque lo que el bebé oye es esa cadencia que lo envuelve las canciones de cuna representan son el primer texto de un bebé y representan ese movimiento de la ausencia y la presencia la madre siempre dice y acuérdense me tengo que ir arrurru mi niño arrurru mi sol duérmete pedazo de mi corazón duérmete 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 que me tengo que ir esa es esa alternancia yo me acuerdo yo le cantaba a mi hija arrurru mi niña arrurru mi sol que me tengo que ir al computador porque es como siempre es esa pregunta me voy pero voy a volver me voy pero voy a volver a serrín a serrán los maderos de San Juan piden pan cucú cantaba la rana cucú de bajo de la cucú encuéntrame encuéntrame tope tope tú estos son los juegos de la primera infancia estas son las palabras de la primera infancia y poco a poco ese bebé va descubriendo que hay alguien que lo lee que hay alguien que lo descifra y empieza a llorar distinto ya no es un gato es un niño que llora distinto y es un niño que además empieza a poner su voz en la mitad la madre deja esa voz la madre deja palabras y el bebé empieza a acompañarse entre palabras aquí hay muchos señores que tienen hijos espero sobrinos nietos acuérdense de ese bebé tan cercano a ustedes mirándose las manos y balbuceando el balbuceo del bebé ya es un ya es un habla es un habla en la que está puesto el tiempo ya es un juego pero también el balbuceo del bebé es un lugar que está fuera de él y que lo conecta con el mundo y esto es muy importante en ese espacio de la mitad en esa cobijita que deja a la madre en esa cobijita que huele a la madre en esa canción de cuna en ese ya vengo ya voy quédate ahí ña 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 darse rina que me voy pero aquí estoy que si me necesitas aquí vuelvo en ese en esa estructura predecible se va jugando el tiempo se va construyendo una mitad que es lo que Winnicott llama la zona intermedia esa zona que conecta lo interior el mundo interior con el mundo exterior esa zona predecible esa zona donde habitan los símbolos poco a poco la zona se va llenando de objetos culturales en todas las culturas existe ese tiempo cuando nos cuidan cuando nos cuidan cuando podemos recibir de otros una estructura predecible ahí empiezan a crearse mundos mundos de historias libros que se muerden palabras que cuentan la experiencia y el bebé encuentra en ese mundo que ese mundo esa zona intermedia esas palabras esas historias representan lo que ha hecho la humanidad representa los que están y los que no están y que cuando alguien escribe y cuando alguien lee está hablando con gente que no existe pero que sí existe a la vez está evocando al otro que se fue los otros se van pero nos dejan las palabras y para un niño con poca con tan pocos años de experiencia de la vida imagínense lo que es tener dos años de experiencia de la vida eso es muy poco todo sucede por primera vez todo es terrible saber como lo hicieron otros eso es lo que hace la literatura contarnos como lo hicieron otros saber que los otros tuvieron celos y lloraron y resolvieron y pudieron o no pudieron saber que hay un mundo interior que nos lee como quien nos leyó las primeras historias todos los niños y las niñas tendrían que tener derecho esos son los derechos culturales son las capacidades y las posibilidades de vivir envueltos entre símbolos de saber que los símbolos representan la experiencia humana y que actuamos y operamos sobre la realidad a través de símbolos unos existen ya otros aún no se han inventado como saber que necesitan estos niños que van a necesitar el resto de la vida si es que nosotros ya casi no vamos a estar aquí y ellos sí ¿en dónde vivirán? ¿en qué planetas? cuando se acabe el agua ¿a dónde irán? ¿qué naves tendrán que construir? ¿qué casas imaginarias? ¿qué profesiones tendrán esos niños? gerente de recursos humanoides director de humanidades digitales ¿cuáles serán? arreglador de hoteles no sé algoritmos ¿cuáles serán esos lenguajes? ¿cómo serán sus equipos interdisciplinarios? ¿qué proyectos harán? ¿en qué territorios? nada de eso podemos saber cada vez sabemos menos lo que sabemos es que cuando les damos a los niños y a las niñas posibilidades de operar con símbolos cuando les contamos a los niños que estos símbolos que estos personajes no son como tú pero te representan cuando decimos érase una vez hace muchos pero muchísimos años en un país muy pero muy lejano que quizás es el país de tus emociones más profundas no les estamos diciendo que esos son los símbolos les estamos diciendo que el lenguaje puede enhebrar la experiencia humana y organizarla en un hilo que es distinto al de la lengua oral que es distinto al de los apremios aunque venga de la lengua oral y este digamos que sería lo que les quiero decir que quisiera que quede resonando la lengua de todos los días la lengua de la inmediatez está llena de saltos está llena de demandas está llena de vamos rápido ahora le toca al otro levántese chino vamos para el colegio la lengua del relato y la la experiencia humana la organiza en érase una vez en un tiempo predecible en un antes y un después en un principio y un medio y un fin cuando escribimos el discurso inaugural cuando pensamos en cuando calculamos los años luz estamos usando símbolos estos niños pequeños a los que les contamos historias a los que los dejamos ir a las bibliotecas a morder libros estos niños y estas niñas con los que trabajamos día a día y ustedes lo hacen silenciosamente bellamente en los jardines estos niños están teniendo acceso a la experiencia de la humanidad a trabajar con símbolos esa es la lectura ahora está de moda la lectura todo el mundo habla de la lectura es maravillosa la lectura pero lo que tenemos que saber cuando le damos de leer a un niño o cuando no o cuando no es que lo estamos involucrando en esta odisea humana por construir sentido le estamos contando todo lo que se puede hacer con símbolos conocidos y por conocer y todo lo que los símbolos pueden hacer por cada uno de nosotros no sabemos qué dilemas tendrán que enfrentar no sabemos en qué mundos van a vivir pero esa experiencia humana escrita en cifra esa posibilidad de ir a los textos de nuestra común humanidad y esa sensación de que dejamos algo cuando ya no estemos aquí se aprende en las rodillas de alguien leyendo el mundo por primera vez esos son los derechos culturales no son ni antes ni después de la alimentación están al tiempo el derecho a la educación el derecho a las culturas en plural intencional es un derecho no es un favor como dijo Constanza es un derecho o para decirlo con las palabras de Gianni Rodari todos los usos de las palabras para todos no para que todos seamos artistas sino para que nadie sea esclavo muchas gracias gracias